¿Y cuál para ti fue la nota que tú hayas cubierto que digas, fue lo más cabrón? Híjole, pues me tocaron muchas, me tocó... Yo cubrí esta nota y... La caída de Nacho Coronel. ¿Te tocó estar ahí? Me tocó estar ahí, fue el primero que llegó de hecho, fue el primero que llegó. Obviamente no sabía, no sabía yo de qué se trataba, pero yo me acuerdo que estábamos, mi camaradora fue yo, estábamos cubriendo una nota muy cerca de la unidad de revolución, ahí por Pablo Neruda, me parece que era una volcadora, una cosa así. De repente empezamos a ver unidades del ejército, chos la madre, por Pablo Neruda, por todos lados, pero eran unidades impresionantes, una cantidad impresionante, jamás se había visto tantas unidades del ejército en chinga. Que dijiste, vamos, algo va a pasar. Y de repente helicópteros, güey. Dije, de aquí somos. Dije, Memo, vámonos. ¿A dónde? Vámonos, güey, pata, cabrón. Síguelos. Pues a la vuelta, ahí en Colina de San Javier, ahí era todo. Fui el primero que llegó y pues todavía no estaba como que este... El acordonamiento. El acordonamiento. Entonces, no metimos, o sea, no nos metimos a la casa, pero pues a grabar todo, tomo el cortadero, cartuchos y qué está pasando. Le hablo a mi jefe, le digo, algo está pasando aquí, no sé qué es, no sé qué es, pero pues quédate, quédate y quédate y quédate hasta que, pues para ese tiempo, yo ya tenía mis contactos, ya tenía mis fuentes y me dice, güey, ¿qué está pasando? Y me pone, tres estrellas, muerto. No digas nada. ¿En serio? En serio. Y empecé, güey, le hablo a mi jefe de información, güey, creo que es fulano. A ver, ¿quién dijo que lo habían dado de baja? ¿Quién dijo que las tres estrellas? Pues, una fuente, una fuente, o sea, yo para eso, ¿qué fue lo de Nacho con el dos mil diez? Dos mil nueve, dos mil diez. O sea, yo para eso ya, ya. Te voy a sacar porque creo que fue dos mil. Si yo no mal recuerdo, fue en dos mil diez. ¿O dos mil ocho? No, no creo, porque no, no fue dos mil diez. No, fue dos mil diez. A ver, vamos a ver. Porque, este, pues yo ya era reportero, ya tenía mi carrerita, ya tenía mi trayectoria, yo reportero me hice, exacto. Veintinueve de julio del dos mil diez. Del dos mil diez, exactamente. Después cayó otra persona. Exactamente. También me tocó. Esa persona. También me tocó. Me tocaron un montón, este, de hacer esas coberturas. Y... Entonces, ¿te tocó cuando se empiezan a escuchar las primeras detonaciones dentro de este recinto? Dentro de la casa. Dentro de la casa. Me toca. Y ahí me quedé, me quedé, me quedé. Hasta que llegó el general, no me acuerdo el nombre, pero... Comandante de la quinta. El comandante de la quinta región militar. Y confirma que había sido. Aquí una nota curiosa, no sé, tenemos a alguien que estuvo ahí. Esto yo lo escuché por compañeros. Este... Que antes de que empezara la agresión. O la baja. Porque aquí, fíjate. Aquí hay algo muy curioso. Y ata en cabos, señores. Aten cabos. Aquí está el buen Enrique Bustos. Que nos pasa todo este rollo. Esto está chido. Hasta agarro aire. Porque ata cabos. Y aquí tengo una persona que estuvo en el momento. Él lo acaba de decir. Llego y no me apedo en el momento. Llego y todos los soldados cortan cartucho. Y no había pedo en el momento. Normalmente la situación no es así. Normalmente en las situaciones, en cuanto llegan, se hace el cagadero. Ya te están recibiendo y pruebas tal lo que pasó con Beltrán Leiva. Ni siquiera te dicen ejército. Ni siquiera alcanzas a decir ejército mexicano cuando ya te están recibiendo a madrazos. Aquí hasta Enrique se le dio el lujo de estar cerca del momento y no hubo pedo. ¿Por qué te comento esto, Enrique? Hubo gente que por ahí me platicó en aquel momento que dicen, ¿sabes qué? Que antes de que pasara este pedo, llegó Calderón junto con el general comandante, bueno, secretario de Defensa Nacional. Que llegaron y Calderón llegó vestido de militar para pasar como infiltrado. Y que dentro de este lugar llegan estas dos personas que hicimos mención y entran a hablar con Nacho Coronel. Dicen que salen y se rompe como que, denle, como que no llegaron a arreglo y dan de baja a Nacho Coronel. Esto me lo dijeron personas, ahí está la información. Una fuente. Sí, ahí se los dejamos con pincitas. Una fuente. Entonces, aquí da la coincidencia que ahorita tenemos una persona que estuvo en el tema de Nacho Coronel como periodista. Y él a lo mejor confirma lo que yo estoy pensando. Que por ahí sí es cierto lo que pasó. Porque lo dice Enrique, yo llegué, no hubo pedo hasta que empieza la plomacera. Sí. ¿Qué piensas tú al respecto? Híjole. Pues, tío, tú y yo lo sabemos, ¿no? Se manejan un montón de cosas. O sea, realmente no tienes tú la certeza de qué fue lo que pasó. Yo cuando llegué, yo creo, si eso ocurrió, ya se habían ido. Inclusive yo quiero pensar que ya lo habían dado de baja. Pero estaba todo, obviamente estaba en la casa. Y estaban cateando, estaban haciendo lo que tú quieras. Pero yo llegué, todavía me tocaron detonaciones. Este, y obviamente estábamos grabando atrás de un carro. Y de ahí empezó a llegar el cagadero, cagadero. Llegó todo el mundo, todo el mundo. Este, y todos los medios, hasta que volvió a llegar, regresó o se hizo presente el comandante de la quinta región. Y nos confirma, nos confirma la noticia, ¿no? Y esto, pues, fue como que un repunte para mí en la carrera. De ahí me tocaron otras situaciones. Caídas de otros capos. Sí, me imagino. Y me gustaría dejarlo afuera. Sí. Para no haya, no haya, hay algunos temillas. Yo solo, luego, detrás de cámaras te explico el por qué. Este, pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué otra nota roja para ti? ¿O cuál fue la mejor? Híjole, fueron muchas. Pero la que me puedo jactar, pues, de la, este, de la oportunidad de estar ahí fue esa. Y así me tocaron, híjole, pues, me tocaron muchos accidentes, muchos accidentes muy, muy feos, muy atroces. Un accidente con un niño que, yo creo que ese accidente fue un choque, una volcadura de un camión. Un 12 de octubre, no se me va a olvidar, del 2007. Porque ese día estaba cubriendo yo en la noche. Yo tenía la guardia nocturna. Y estaba cubriendo parte del color de la romería, ¿no? Igual. Con su popa. Exactamente. Estaba en catedral porque íbamos a cubrir la, la, la misa de catedral. Y también, por radio, nosotros traíamos, este, radios. Frecuencia de. Frecuencias policíacas. Esto, esto, ¿quién se los proporciona? Una, un contacto, pues, algo ilegal. No. Legal no es. Si haya. Legal no es. Sí, sí, claro. Porque tú ves a todos los reportes policíacos y los ves con, con los radios, ¿no? Los ves con los escáneres. O sea, obviamente, oye, quiero pensar que es mucho más fácil de conseguirlo. En aquel entonces, pues, tenías que tener tus buenos contactos para que, güey, véndeme uno, ¿no? Este, y antes, antes los compraba, ¿no? Ahorita yo creo que hasta te los regalan, este, casi, casi. Güey, véndeme un 83, ¿eh? Ah, exactamente. Exactamente. Y pásame las claves y, pues, bueno, empezamos a escuchar, ¿no? Este, a base 10, todas las unidades disponibles, ambulancias, carretera, autopista Nogales, autopista Tepic, kilómetro 65. Todo, todas las ambulancias disponibles. Ay, güey, pues, ¿qué está pasando? Ya le habló un amigo de la Cruz Roja. Oye, güey, ¿qué onda? No, pues, este, un camión de pasajeros chocó. Este, y hay un montón de heridos y muertos. Pues, ahí vamos. Igual, la adrenalina tope atrás de las unidades. Y me acuerdo que en ese entonces me metí en un bronco con la Policía Federal porque nos pasamos, este, sin pagar caseta. Pedísimo. No, 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 ya me andaba, ya me andaba. ¿Pero te alcanzaron los de la Federal? No me alcanzaron. ¿Eh? No me alcanzaron. Pero no sé cómo estuvo, que yo le digo a mi camarógrafo, no hay que regresarnos por allá, nos regresamos por la Libre. Me esperaron en la Libre. Me esperaron en la Libre. Oiga, ¿usted no pagó caseta? Venga, para acá. Ya me andaban metiendo la voz. Le dije, espérenme, pues, ahorita les pago. Iba, iba a la noticia. Es periodista. Exactamente. Exacto. Aquí no. Pague. Pues me obligaron a ir a la caseta, a pagar la caseta. Nah, fue un desmadre, pero sí, sí. En aquel entonces, pues, no era, o sea, no bajaban tan rápido las plumas. Yo me acuerdo que pasé atrás, así pegadito atrás de la unidad de rescates. Y ahí vamos. Y fue un choque muy feo. No me preguntes cómo operaron un camión de pasajeros que se partió a la mitad. De lo largo. No me preguntes cómo. No supe cómo estuvo el trancaso. Chocó con una góndola cargada de maíz. Y en ese momento hubo 19 muertos. 19 muertos, niños, mujeres, hombres. Una escena muy dantesca. Y yo creo que fue de las notas que más me impactaron. ¿18 de octubre? 12 de octubre. 12 de octubre. 12 de octubre. Y, pues, bueno, también el fallecimiento de un niño a causa de la mordida de un perro, un pídul, que también en esa escena estuvo como una película de terror. Era un niño que fue a... Lo mandaron a comprar tortillas. Siete u ocho años. Pasó por un maldío. Quiero pensar que ese perro ahí vivía. Este, pues, obviamente se metieron a su territorio. Se la abalanzó. Y como una película de terror. Dejó el rastro de sangre y... El niño... Muy mal. En muy mal estado. Y, pues, me tocó cuando... Me tocó llegar a cubrir eso. Cuando llegaron los papás. Fue una escena muy... Muy difícil. ¿Y cómo lidiaste o sigues lidiando con todo el tema psicológico de ver cosas? Es que no es fácil. Lo digo para la gente que nos ve. ¿Cuántas personas les ha tocado verlo en la vida real? Porque si pregunto cuántos lo han visto, pues, muchas personas lo han visto por teléfono. Pero el teléfono no te deja ni esas secuelas mentales. ¿Por qué? Porque hay cosas que entran a la mente no solo visual. También hasta con el olfato, hermano. El olor de la sangre. El olor de ciertas, no sé, plantas que estaban en ese momento. Hay momentos en los que sí te causa el trastorno por estrés postraumático, aunque tú no lo quieras. Y a lo mejor andas caminando por un punto y hueles como que una flor. Y tu mente te conecta justamente a ese momento. Tú lo acabas de decir. Yo, o sea, quienes nos están viendo a lo mejor van a decir, ah, ese güey está. Yo ahorita te reconozco el olor a sangre. O sea, cuando huele a sangre. Sí, sí huele. O sea, huele a sangre. Ay, huele a sangre. O sea, te sé identificar el olor de un cuerpo calcinado. O sea, son cosas que te dejan marcadas, ¿no? Y fíjate que no me dejó un estrés postraumático, pero yo me considero espiritual, no religioso. O sea, no soy de los que van a misa, ni mucho menos. Pero sí, siempre, siempre cuando me tocaban ese tipo de cosas, pues, dedicaba una oración. O sí, pues sí, dedicaba una oración, más que nada. Y pues, Dios te tenga en tu santa gloria, carnal. No vengo a molestar. Yo creo mucho en vibras. Muchísimo. No vengo a molestar. Vengo a semijale. Ahí nos vemos. Y tan, tan. Pero ese tipo de cosas, de manera profesional, sí me dejaron un aprendizaje, ¿no? En que, por más que tú te dediques al manejo de la información, y sobre todo para los que manejan la información policíaca, tienes que manejarla con mucho respeto. Claro. Porque a final de cuentas, lo va a llegar a ver la misma familia, o el vecino, o quién menos te lo esperes. Entonces, creo que el aprendizaje que me dejó la cobertura de la nota roja es siempre manejar la información con respeto. Y creo que eso no tiene atemporalidad. Eso lo deben de hacer sí o sí quienes se dedican a la nota roja, a la nota policíaca. A manejarlo con respeto. Porque a final de cuentas, los sucesos que se cubren son hechos de los seres humanos, que le pasó a un ser humano. Y que ninguno de nosotros estamos exentos a pasar por una situación así. Obviamente no el tema del ejecutado, pero un accidente, cosas de ese tipo. Son las que duelen un chingo. Por supuesto. Y a mí, en lo personal, todavía cuando se tratan de niños, wow, sí es impresionante. Y eso me lleva a hacerlo con respeto, inclusive en mi actual trabajo. De eso se desprende el estar siempre en la adrenalina con la nota roja. Siempre me gustó este desmadre, ¿no? De estar en las emergencias, de correr de aquí, de correr para allá. O sea, yo no soy una persona que puede estar sentada a ocho horas en una computadora, porque me aburre, ¿no? Me aburre bastante. Y la verdad es que mi paso por los medios de comunicación fueron muy padres. Y te digo, me tocó mucho este tipo de notas, sobre todo. Es que fue las notas que hablábamos de estos capos o de estas personas. Me tocó precisamente todo el inicio de la guerra contra el narco. Exactamente. Nosotros y mis compañeros, que algunos siguen en los medios de comunicación, no me lo van a dejar mentir, nos tocó todo este cambio. Un cambio que fíjate, no sé si concuerdas conmigo, pero hasta eso no sé tú cómo lo hayas vivido, porque también estoy consciente que hay muchas notas que no salen a la luz. Pero ¿tú cómo lo consideras? Que fue muy fuerte aquí en Guadalajara a comparación de los estados. Creo que fue más relajado. No, yo creo que fue muy fuerte porque inclusive Jalisco, Guadalajara, sobre todo el área metropolitana de Guadalajara, fue uno de los principales, de las principales ciudades donde se empezó a vivir este miedo. Estas situaciones, este inicio de la guerra en contra del narco. Jamás nos íbamos a imaginar que iban a empezar a aparecer por aquí y por allá rompecabezas. ¿Tú sabes a qué me refiero con rompecabezas? Sí, 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 pero de cuerpos. Pero yo me refiero al inicio del conflicto, de la guerra que declara Calderón. ¿O ya lo estás hablando a partir de que empiezan a surgir las cuatro letras? ¿En qué momento? No, en el momento en que Calderón precisamente le declara la guerra al narco. O sea, que estamos hablando del 2005, 2006. Pues yo estaba en pleno apogeo como reportero y se empieza a vivir todo esto. Y a partir de este suceso de Nacho Coronel empieza el surgimiento. ¿La fragmentación del milenio? Se fragmenta el milenio. Se hacen otras ramas. Pues no sé si lo podemos nombrar. Pero es cuando se inicia la resistencia contra los torcidos, la caída de otras personas y empieza el surgimiento de las cuatro letras. Lo que creo que a mi punto de vista lo que cambió la historia de México, digo la historia de México porque no solo fue de Guadalajara. Totalmente. Fue justamente este punto. Para mí es como un punto de inflexión en la historia de México la caída o la muerte de Nacho Coronel. Totalmente. Y empezó aquí. Exactamente. Y empezó aquí. O sea, a partir de esto empieza todo este desmoronamiento. Empieza todo este tambaleo de la paz. O sea, aquí inició, aunque la gente no le guste, no lo acepte. Aquí inició todo. Aquí empezaron los movimientos armados. Aquí empezaron los nacimientos de unos. Es que justamente eso, porque van a empezar las personas, carnal, a decir, no, es que empezó en el 2006. Y Nacho fue en 2010. Sí, eso es cierto. Pero la historia actual se parte o la violencia empieza a crecer de una forma desmedida a partir de Nacho Coronel. ¿Por qué? Porque él era el que controlaba la plaza de muchas de Guadalajara, zona metropolitana, Jalisco, entre otras. Tú sabes que aquí era... El bastión. El bastión. Y era intocable. Porque esta historia se viene desde muchísimo tiempo. Las familias. Aquí vivan las familias. Exactamente. Eso es algo que los tapatíos lo sabíamos. Aquí viven la familia de todos los importantes de todas las organizaciones. Aquí es tierra neutral. Aquí no se toca. Ajá. Cae este Nacho Coronel. De repente cae este... Cayeron los Valencia. Tanto Lobo como Eric. Con Tigre. Y de ahí surge una organización que está en la actualidad. Exactamente. Que salen las cuatro letras. Entonces cambia desde este punto, cambia lo que viene siendo el rumbo del país, hermano. Totalmente. Totalmente. O sea, sí. La guerra inició en el 2006. Pero empezó allá. En el Golfo. Allá empieza. Y ahí se viene, se viene, se viene, se viene. Y pum. Cae en el 2010 Nacho Coronel. Y ahí es donde todo vale ahorro. Bueno, de aquí nos podemos ir a lo que sucedió en Monterrey, ¿no? O sea, fueron, se fueron complicando, calentando las plazas, como se dice. Se fueron calentando las plazas y a partir de eso, pues, seguimos.